Y la verdad que es una demostración de un fracaso profundo como sociedad. Raúl. Bueno, en estos días ustedes, los que siguen las noticias, habrán advertido que el miércoles hubo una movilización muy importante en la puerta de la Quinta de Olivos y en distintos puntos del país, una movilización convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Y por qué hicieron esto? Porque existe un proyecto de decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, que de llevarse a la práctica implicaría una afectación muy importante en la prestación de servicios de salud para las personas que tienen algún tipo de problema, algún tipo de discapacidad. Pero para que desaznarnos un poco de esto, estamos en contacto con la licenciada Julia Domínguez, que es psicopedagoga y es integrante de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Inclusión. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo te va, Raúl Varela? Te saludo. Estoy acá en la mesa con Carlos Márquez. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Un gusto. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos. A ver, para ponernos en tema, por ahí los oyentes no conocen la situación, ¿cuál es la función de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Qué rol cumple esta agencia? Bueno, la agencia debería ser el ente que se encargue justamente de regular cuáles son los recursos del Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad de nuestro país. Actualmente están intentando sacar por decreto, o de manera inconsulta con el colectivo, por supuesto. Un instrumento, un mecanismo... Hablar de desregulaciones es un término decorado para hablar de un mecanismo de ajuste por el que van a estar empezando a hacer escalonar y generar diferencias entre las personas con discapacidad. Hablar de desregulación, y esto hay que verlo desde varios puntos, de la desregulación entre los financiadores, de los que se brinden prestaciones porque se desregula el nomenclador. El nomenclador lo que hace es establecer valores únicos para todos los prestadores. Entonces, si vos tenés una discapacidad, perdón, buscás a tu profesional y podés elegir cualquier prestador respetando tu derecho, porque por derecho vos podés elegir con quién trabajar. La mayoría de nuestras terapias son prolongadas. Entonces, realmente es necesario hacerlas a partir del vínculo. La desregulación lo que hace es que esto va a generar diferencias y va a haber algunas que estén mejor o peor financiadas. Creemos que esto va a ser un desgranamiento transversal. También eso es una forma de ajustar. Y va a generar, al mismo tiempo, ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría entre quienes tengan las obras sociales, sindicales, que estén por superintendencia prepagas, quienes tengan PAMI o quienes tengan Incluir Salud. Y esto, sin ninguna duda, porque siempre sucede, se traducen mayores obstáculos burocráticos, o sea, menos accesibilidad, menos acceso a un sistema de apoyo. Quienes más se ven afectados en estos trámites son las familias. Y esto después repercute en que o no se tienen las terapias, o no se tienen las ortopedias, o no se tienen los recursos. Y cuando estas cosas no se tienen, el sistema de apoyo se ve vulnerado. Las situaciones discapacitantes se profundizan. Partiendo todo esto de una violación de derechos por parte de decisión del Estado. Frente a eso, nosotros realmente no podemos hacer otra cosa que salir a la calle. Y frente a toda esta movilización y repercusión, ¿tuvieron alguna respuesta de la ANDI, de la Agencia Nacional de Discapacidad? Sí, las movilizaciones comenzaron antes del día miércoles. Nosotros empezamos a hacer una muchísima menor convocatoria, como asamblea más pequeña, con algunos puntos en otras provincias, en Santa Fe, Neuquén, algunos muy poquitos en Cabe en ese momento. Acá en Córdoba sí tuvimos mayor convocatoria en tres puntos de la provincia. Esta oportunidad fueron en cuatro puntos de la provincia, y fue esta última una convocatoria amplísima. Y la respuesta de Español fue, no, capaz que no sale. Se reunió con un grupo de transportistas, ellos comunicaron que, dijo, no, capaz que esta resolución no sale, no sabemos, pero hay otras peores. El tono amenazante. Y totalmente, digamos, desubicado para una persona que se supone que está gobernando. Pero ocupa, preocupa lo desrespetuoso, preocupa la naturalización de la violencia, de la crueldad, preocupa la desidia, el abandono, el sector. Y realmente sentimos que se nos están riendo la cara porque es lo que están haciendo. No tienen ningún registro de crueldad de lo que están haciendo. Julia, en el medio de esta charla que estamos teniendo, Carlos te habla, te quería hacer escuchar un audio que ahí está siendo viral en redes, la actriz Julieta Díaz. ¿Podés escucharlo con nosotros? Sí, 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 con gusto. Hola, ¿qué tal? Quería contarles que faltan solamente dos firmas, una la del presidente de la nación, para que se desregularice una ley que nos ampara históricamente a las personas con discapacidad y a las familias de las personas con discapacidad. para que todas las personas, niños, niñas, adolescentes y adultos y personas también de la tercera edad puedan ser asistidos y puedan ser asistidas por el Estado para que puedan tener una rehabilitación, una educación, una movilización para que puedan vivir de la mejor manera posible. Ayer se hizo una movilización el 29 de mayo frente a la Casa de Gobierno, la gente de las familias, de las personas con discapacidad, personas con discapacidad, los prestadores, toda la comunidad estuvieron ahí frente a la Casa de Gobierno para pedir no a la deregulización de la ley de discapacidad. Estemos atentos, atentas, porque esto no tiene nada que ver con la rosca política, con los partidos políticos. Esto tiene que ver con los derechos humanos, de los más vulnerables. Muchas gracias. Bueno, Julia, me parece que es también un mensaje muy concreto y muy comprensible el que dejó Julieta Díaz, ¿verdad? Sí, 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 es clarísimo. Y como claramente ella cierra, esto es un atropello a los derechos humanos. A ver, nosotros tenemos 12 años tratando de que se respete la convención, de que se generen las políticas públicas, y cabe mencionar que todavía hay muchas cuestiones en materia de discapacidad que son deudas, deudas y que además dichas por un montón de personas que han sido parte de la gestión y que no han, por ejemplo, podido reformular la ley de discapacidad, que ya es obsoleta. Tendríamos que estar pensando cómo profundizar derechos y estamos tratando de cuidar lo poquito que tenemos. Realmente eso tienen que tener en cuenta de que recursos como el nomenclador, el certificado único de discapacidad, son recursos igualables. No podemos perder eso. Si perdemos eso, nos quedamos realmente con lo poquito que tenemos desgranado. Y son derechos, no son servicios. Lo que se está buscando es transformar los derechos del servicio y que los puedan tener quienes los puedan pagar. Y eso es todo. Y eso es, además, una pérdida de sentido de lo que estamos haciendo. Esto, justamente, muchas veces, y está bueno recurrir a los artistas que son, en definitiva, las huellas epocales más visibles que a veces podemos generar, porque realmente le va a tener que estamos perdiendo a veces esculturas. Se están buscando bajar el precio, tratando de instalar que esto es una cuestión partidaria y que enseña a otro tipo. No, la verdad es que esto es profundamente político, pero es materia de derechos humanos. Y en ese sentido tenemos que salir al unísono. Por eso, muchas cuestiones en el sector, porque es verdad, a veces existen conflictos de intereses, a veces existen conflictos partidarios. Muchas de las cuestiones hay que recurrir a las bancas para garantizar derechos y hacer proyectos para, justamente, que no se pueda atropellar las prestaciones. Hay diferentes propuestas de proyectos en materia de derechos humanos ahora circulando para las personas con discapacidad. Y nosotros estamos tratando de conversar con todo, visibilizar a todas, aprender de todas, porque, en definitiva, es justamente a través de la democracia y la defensa de la democracia del Estado que podemos garantizar derechos y que nos sigamos dejándonos. Pero es sumamente importante que, tanto en esto que está amenazando ahora con la desregulación, como la ley de base, todas las personas que, de alguna manera, o trabajamos en discapacidad, con personas que tienen un certificado de discapacidad, que tienen una discapacidad de familia, estemos unidas en esto. En esto realmente vamos por todo, estamos perdiendo todos y tenemos que defenderlo entre todos. Vos sabés que, este... Yo, venimos diciendo y venimos escuchando a gente mucho más preparada que nosotros que estamos en disputa en este momento con un gobierno que se abstrae de la condición humana. Es sistemático, lo hace con la educación, lo ha hecho con los medicamentos de enfermedades terminales, lo está haciendo con los alimentos, lo está haciendo con los discapacitados, tienen un serio conflicto con el concepto de condición humana y tienen un serio conflicto incluso con el país en el que vivimos. Nuestra constitución es profundamente... Un serio conflicto de la vida. Claro. Sí, sí. A ver, anda por ahí. Hay una cuestión que últimamente escuchamos y yo, perdón, pero realmente, hemos salido a la calle desde el 2016. Este nivel de crueldad, de banalizar la vida, no lo hemos visto antes. Estamos volviendo a leer, estamos tratando de situarnos, porque acá hay una pérdida, hay una banalización de la crueldad, que es peligrosa. Se utiliza a las personas con discapacidad como insulto. Eso no es neutral. Eso no es sin consecuencias. Es en un punto de la construcción de un enemigo interno y decir a esta persona la podemos maltratar. Y si eso es el discurso oficial, si eso es la versión oficial, tendremos que ser los subversivos. No podemos aceptar eso. No podemos naturalizar eso. Porque así se empieza. Eso es construcción de sentidos. Y tenemos que interpelar eso. Nosotros como profesionales, ustedes como medios, todos como también asedores de cultura, no podemos naturalizar esas cosas. No es solamente... Son todas esas cuestiones de construcciones de sujetos políticos anulables para usarlos como excusa para algo que definitivamente es plata. No hay otro valor en juego para ellos. Y mientras tienen que estar respondiendo al hambre, mientras tienen que estar respondiendo a la discapacidad, se están haciendo un avatar en Facebook. ¿De qué estamos hablando? No podemos estar, digamos, desconectados de la realidad como juegan estar ellos con patitos en la cabeza y haciendo de cosplay en la Cámara de Diputados. Nosotros no podemos perder humanidad y tampoco podemos perder inteligencia al frente de ellos, aunque nos traten como idiotas, no podemos serlo. No podemos ser neutrales, no podemos ser indiferentes, pero mucho menos tenemos que dejarnos que nos ubiquen a los lugares de víctimas y aceptar la crueldad de las políticas que están pretendiendo instalar. Por eso nosotros dijimos no vamos a salir a parar por parar. Resolvamos los conflictos de intereses entre patronales que quieren decir que son los centros y ya hagamos todo de juntas con las personas con discapacidad. Hagamos los carteles con ellas que sepan que son sus derechos porque no es el nombre de. Hay muchas personas por ahí con discapacidad intelectual que hay que generar el sistema de apoyo para que entiendan que es lo que estamos peleando. Las familias también y de eso también tenemos que ocuparnos en esta lucha. Es hacer que justamente las personas con discapacidad sean sujetos de derechos desde el momento en que están conociendo cuáles son hasta que salen a defenderlo porque los pueden reconocer en su día a día. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que hoy empezamos el... Vos sos una persona muy joven, ¿verdad? Eh... Más o menos. Más o menos. Bueno, más joven que yo seguro. No te voy a preguntar la edad porque les molesta a las chicas que le pregunten la edad. No, para nada. Estoy 38, casi 40. Sí, es una persona muy joven, por suerte. Hoy empezamos el programa en una... en una elegía a Nora Cortiñas. Con los que hacemos este programa hace tiempo sostenemos que los cambios y las resistencias poderosas de nuestra sociedad siempre las vienen haciendo en esta democracia las mujeres, por lo general. Estamos encantados de escucharte. Te ponemos en la... en una lista propia de gente fuerte, de gente con convicción. Nosotros no vamos a soltar el tema, pero te quería hacer una última pregunta. ¿Por qué? Porque no hay nadie... Te voy a hacer una introducción antes de la pregunta. No hay nadie que no tenga cerca a un conocido, a un familiar, a un amigo, a un amigo que no haya tenido o no tenga una persona con algún grado de discapacidad. ¿Qué le pasa al periodismo argentino central, al periodismo que no hace visible estas cosas que horrorizan, que escandalizan al alma, que golpean en lo mejor y en lo básico del ser humano? ¿Por qué no... ¿Por qué no se esfuerzan en mostrar esto y cambiarlo? ¿Qué pensás vos que sos una profesional de la psicología, digo, ¿no? De la psicopedagogía. Ponele, dale. Bueno, la verdad que yo creo que también tengamos en cuenta que los espacios de comunicación son siempre centros de poder. Y así como son un lugar de control social, pueden ser de inclusión o de exclusión. Vuelve a nombrar, ahorita me tocaste la fibra y te digo, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Y realmente una de las piensas a estas viejas y dice la fuerza de la paciencia y la coherencia y el estar. Y a veces es eso, el estar, no ser insensibles, no ser indiferentes. Pero no es una cuestión, no solamente en las familias, por envejecer vamos a adquirir una condición discapacitante porque es parte de la vida. Esto no es un problema del otro. Te rompiste la pata, andás arriba un rato y de verdad que en ese sentido a veces te das cuenta que están inaccesibles las veredas. Aunque sea un tiempo, a veces, no sé, un embarazo puede a veces tener una lumbalgia que nos pasa a nosotras y que es una enfermedad laboral que tenemos naturalizada, invisibilizada y tenés una semana que no te podés mover de tu casa. Es una situación discapacitante. La gente piensa que es un problema de los demás y no. Yo a los compañeros de los sindicatos que en eso también estoy muy orgullosa como cordobesa que hicimos una construcción política que no hemos visto en otras provincias porque nosotros salimos con las universidades, con los gremios en diferentes ciudades del interior replicando esto más allá de las centrales y los que empezaron a convocar. La gente se está levantando desde abajo. Los gremios nos están apoyando, las universidades nos están apoyando y justamente a veces tiene que ver con haber sido acompañada por referente de derechos humanos como Sonia Torres, como otras madres, que nos enseñaron justamente a que hay que hacer esto una lucha de todos los trabajadores y que también la situación de discapacidad si no la hacemos entre todos, nosotros solos no podemos porque la salida, la tara, lo básico, el punto cero en discapacidad es mucho más alto. para nosotros de Nati nos agrupamos por ejemplo los prestadores pero también las personas con discapacidad que el año pasado pudieron luchar y gracias a la mesa que generamos con mucho orgullo lo digo de mis compas discas sacaron la incompatibilidad teniendo la incompatibilidad si tenías un certificado de discapacidad no podías tener laburo registrado donde existes. Sí, claro. ¿Cómo se puede aceptar? Y la pelearon que ni siquiera la dialogaron le pusieron un argumento y dijeron esto no sirve ya está y las familias que tienen su trabajo totalmente sin reconocer están peleando por esa reivindicación dentro de Nati también y es una lucha mancomunada que estamos dando ahora hicimos un proyecto de ley para que se declare la emergencia en discapacidad que está por entrar ahora estos días y estamos peleando también para que se declare la emergencia en discapacidad y nos sentamos con los compas de Logrema compas no digan más que somos un gasto compadero peleen con nosotros como si la discapacidad tuviera en toda su familia y fuera a estar en su vida porque es y de eso se trata no podemos estar en los cadáveres entre trabajadores porque realmente si no no se sostiene acá peleamos todo por un sistema de que se deje desgranar porque justamente si la gente sigue funcionando para dividir en programitas subejecutar los presupuestos y hacer de cuenta el humo que venden en este momento la agencia nacional de discapacidad le dieron a alguien un camba y están publicando como si hicieran cosas con fotos de gente que despidieron el nivel de perversión eso es acoso laboral ver sin precedentes es un utilitarismo de las personas con discapacidad y los trabajadores realmente avergonzados primer COFEDIC que es el Consejo Federal de Discapacidad fue realmente un alboroto fue realmente una vergüenza ¿por qué? porque echaron a los trabajadores y no era accesible no podían participar las personas con discapacidad entonces al final de cuentas hace falta la gente en nuestro sector el sistema de apuestas se sostiene con personas con trabajadores entonces estos despidos que además se financian las prestaciones no se pueden dibujar con estos recortes ocultos tienen que pensar a hacerse cargo de que el ajuste no va para nada y no somos la casta se lo decimos a los candidatos de la calle nos dicen no somos la casta Julia te agradecemos el tiempo que nos diste tenés un teléfono de contacto cualquier información gacetilla o incluso minutos que precisen nos comunicamos por un mensaje y el sábado que viene el otro cuando sea seguimos hablando digo no hay que parar de resistir y no hay que parar de reclamar te mandamos un cariño muy grande un abrazo grande gracias seguimos en contacto abrazo gracias